Bequita, Bequita Yo quiero que el dinero me salga por los ojos Capaz que quieran que no piensan de verdad Hombre, es que Lo primero es la salud, el amor y el dinero Pero es que el dinero también es necesario Y me salga por todos lados La salud, el amor y el dinero Hola a todo el mundo Hoy es día 31 de diciembre de 2016 Y hoy vais a estar conmigo Todo el día Mira, yo acabo de terminar De recoger la casa Bueno, ahí está Perry que le he dado una chuche Por ella que es fin de año No, pues para que él también lo sea Y luego he estado recogiendo la casa Bueno, eso es basura, ¿vale? La cocina, he pasado la aspiradora He hecho la cama Y tengo unos regalos de mi madre Que es su cumple, el espejo mal Que es mal, ¿cómo lo decíamos nosotras? A que está como poseído Y estoy escuchando ahí a maldita Nerea Y vais a venir conmigo todo el día Y a ver, me miráis las pintas que tengo Tengo el pelo sucio, la cara sin maquillar Estoy con el pijama Pero bueno, no importa Porque me voy a duchar ahora Me voy a echar un autobronceador Que ya os lo enseñé en su día Que fue el que me compré en Brighton Y nos vamos a ir a la calle Porque quiero a ver si miro algo para la noche vieja Porque no tengo ni idea que ponerme Y voy a encontrarlo Pero bueno, como tengo todo el día Porque voy a estar aquí hasta las 6 a lo mejor Y luego ya me voy a casa de mis padres Porque mi padre y mi hermana Corren a la San Silvestre Entonces mi madre va a estar solita Pues me voy con ella Y nada, pues que vamos a empezar el día, ¿no? Vale, ya me he echado el autobronceador En plan, es muy natural Y es este, es el de Solite Y me lo he echado con la manga esta Que os juro que estaba limpia Pero es que se mancha con mirarla Sé que las venden en Primara ahora estas Y este no sé dónde lo venden Yo es que me lo compré en Chile Ah, no, en Brighton Dios mío, tengo una mezcla Ya me he echado el autobronceador No sé si lo notaréis en la cara también Lo único que la cara Los puntos negros se me han marcado bastante Bueno, llevo este jersey que me compré En H&M Os dejaré el link en Trendy Como siempre Y vamos ahora a Zara Y a H&M Hay un vestido en H&M Que me gustaba, que valía 60 euros Por lo que yo creo que no me lo voy a comprar Pero vamos a dar una vuelta Y luego me compraré también algo de comer Porque tampoco quiero manchar la cocina Porque como no voy a estar todo el día en casa Ni mañana tampoco No quiero dejar sucio nada Ni que sobre comida Porque luego no me la como Entonces iré a comprar el súper algo Una ensalada o cualquier cosa Así que, vámonos Voy al corte inglés a ver si encuentro algo Y aquí hay algo que no Nunca sé lo que es Pero bueno, ahí vamos El corte inglés carísimo He estado en todas las tiendas ya Y nada Me estoy agobiando porque he salido de casa A la una y son las tres Y es que no tengo que ponerme Hay un vestido en H&M que me gusta mucho Pero vale 60 euros Que ya sé el que os he dicho Entonces voy a intentar Voy a probármelo A ver qué tal me queda Y si no, pues yo qué sé Y todavía no he comido ni nada He llegado a casa Al final he comprado una cosa en Zara Que luego os la enseño Y ahora voy a comer Me he hecho una ensalada Y pizza Que no me la voy a comer entera Porque no puedo con tanto Y una ensalada con tomate Atún Brotes de soja Y estoy viendo Youtube Qué raro Ya está Me he tomado Todo esto de pizza A ver, es en plan Coño, mano Tampoco es tan grande Y la ensalada yo ya no puedo más Es que me he echado Es que me he tomado una Coca-Cola ¿Os acordáis porque os dije Que no os comprarais Los calcetines de Primar? Me los he puesto hoy nuevos Así que imaginaos Me tenéis que seguir en Instagram Porque subo este tipo de cosas ¿Sabes? Estoy un poco loca la verdad Este moja hace mucha gracia He hecho el manique challenge Es lo que se me vas a enseñar Mira Mirad mi manique challenge Voy a coger el maquillaje Que voy a utilizar para esta noche Y ya nos vamos a cosa De mis padres A ver a Coquito Pier Bueno, he llegado ya a casa De mis padres Estoy en la antigua habitación mía Que ya no hay nada De mío Y os voy a enseñar El outfit Lo único que todavía me tengo que peinar Y maquillar Pero bueno Para que lo veáis A ver He subido la luz Para que lo podáis ver Llevo esta chaqueta Que todas la conoceréis Que es la Triconocida de Zara Con Debajo llevo Esta camiseta de tirantes Que es la lencera También de Zara Esta falda Que es de Loavis Que me la mandaron Ya os la enseñé Y luego Nada Voy a llevar Estos zapatos Que son Los que me compré En Pull&Bear Hace ya ocho siglos Y este es mi outfit de hoy Se me ha olvidado grabar la comida Pero mirad Este es el cochinillo que ha hecho mi madre ¿Por qué mamá? Estoy muy cansado hija ¿Por qué estás cansado papá? Porque he corrido la San Silvestre De 10 kilómetros Después de 2 meses sin hacer nada ¿Y por qué ha estado 2 meses sin hacer nada? Una locura Porque me dio un yuyu Le dio un mini infarto a mi padre Se ha ido hoy a correr a ser silvestre Madre mía Me dio un yuyu Qué irresponsable No, no, no He corrido con responsabilidad He corrido con cabeza He corrido despacito Se ha dejado el médico Se ha dejado el médico Y me dejó el médico Y acompañado del niño Y acompañado de mi cuñado Que me iba a acompañar a mi cuñadito Que me iba vigilando Pues si acaso me decía Pero luego al partido Marcelo Pero luego al final me iba a ir vigilando Y al final se ha lesionado Pobrecito Martita Yo me he puesto si ya vi el vídeo de tu hija Pero por qué mandase un beso Estaba rica la comida Marta Mira al papá Noel Ah, ese le pusimos Este ya lo han visto Se ponían por fuera Pero ya no se puede ponerlo por fuera Porque cambiamos la ventana Es que a ti ya te conocen tía Porque el año pasado saliste también en el vídeo de Nochevieja No me acuerdo Sí ¿Me está cremando? Sí Ah, bueno Otros no Otros no Sonríe Es mi tía Rebeca como yo Como mi abuela ¿Esto lo vas a montar en algún sitio? ¿Quieres mandar un mensaje? De prosperidad A ver, quiero mandar un mensaje Pero cortito tía, un minuto Ah, vale Que luego viene la publicidad Eh, nada Que estoy muy contenta Creo que hay que vivir los momentos El presente Estos momentos Pueden venir otros mejores Pero este no volverá jamás Estés donde estés Y con quien estés Así que Disfrútalo Víbelo Siéntelo Un beso Bien Vale Rebeca, di algo tú Pues nada, estáis muy contenta Y ahora vais a ver como nos ponemos de pie para celebrar la noche Y mi roscón Y el roscón Ahora os voy a enseñar el roscón que ha hecho mi hermana Y Jorge Y Jorge Ya le conocéis también Jorge y yo Adiós Mirar el roscón que ha hecho mi hermana de postre Rebeca Casero Casero ¿Qué le pasa a Coquito, Marta? Hola gordi que no te he presentado Bueno, presentado No ha salido todavía ¿Qué pasa, eh? ¿Qué hace, mamá? Está malita Se han echado la pala No, pero ¿qué está malita? ¿Por qué te has dicho que está malita? No está malita Aquí estamos porque nosotros ponemos dos tablas No, es una silla del Ikea O sea, es una mesa del Ikea Ahí está en su camita ¡Cocú! Tómate gordi A dormir A dormir A dormir, Coquito A dormir Pobre chita, estamos agobiendo Porque nos quiere estar con nosotras ¿Quieres? ¿Quieres comerte las uvas? ¿Coco? Mejor Viene la patita Ya nos estamos preparando Ya sabéis que nosotros tenemos la costumbre de subirnos al sofá Cuando dar las uvas y coger maletas Ahí están las maletas Yo he cogido un capazo Y coger la tarjeta de la seguridad social No, eso tú Yo sí Y la tarjeta del banco Para que este año no nos falte ni salud Ni dinero Ya que amor, pues gracias a Dios lo tenemos La tía Becky Pues póntelo, eh Póntelo Póntelo, tía Póntelo, súbete al sofá con él Pólgatelo del pecho Y para representar el amor El cubo que me hizo Cristiano ¿Qué os parece? Muy guay, ¿verdad? Ya estamos preparados Quedan dos minutos para que entre el año nuevo Y como siempre lo vamos a celebrar por todo lo alto Y literalmente porque nos vamos a subir a los sofás Vale, espero que no se quede No se quede No se quede No se quede ¡Empezamos! ¡No! ¡Woo! ¡Ay Dios, papá! ¡Preparados! ¡Papá, guisa, eh! ¡Qué fuerte, ¿no? Vamos a quitarle Pero parece que pasó aquí ¡Fualle! ¡Yo no voy a correr! ¿Esto es directo? ¡Woo! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Va! ¡Jajaja! ¡Adiós 2016! ¡Papá, guisalo! ¡Woo! ¡Estoy nerviosa! ¡Estoy nerviosa! ¡Mucha suerte a todos! ¡A punto de nuevo año 2017! ¡Salud! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Primera! ¡No me atupa! ¡Mira, a veces! ¡Yo voy a intentar! ¡Yo también! ¡Yo voy muy mal! ¿Más? ¡Más! ¡Muy rápido! ¡No veis! ¡No se ha retra fundingado! ¡No se haели sanitario! ¡Yo voy! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Un deseo, un deseo, un deseo ¡Bien! Y ya ha terminado Nochevieja El día 1 Y ya estamos a día 2 de enero Ya vamos a terminar los vlogs más Sé que no ha habido muchos vlogs más Pero ya os he explicado muchas veces Y despedimos, empezamos el vídeo con el cumpleaños de mi padre Y nos despedimos con el cumpleaños de mi madre ¿Queréis decir algo? No puedo Yo que estoy feliz, muchas gracias ¿Jorge, queréis decir algo? ¡Feliz año para todos! Ya, ya nos veremos